El Olimpo ya no tiene nunca, pero no todo de Dios Y divina fuerza que él conservó, los dioses llorarán Ya no hay consuelo, pues no volverán El niño crecerá, lejos de su hogar La magia resultó, pero su efecto no completó Y el niño al crecer se volvió fuerte y con poder